Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. En primer lugar y para entrar un poco en lo que viene siendo el proyecto de ley de empleo para personas con discapacidad, contanos un poco cómo fue ese proceso de llegada a la Cámara de Diputados y hasta la media sanción que tiene hoy en día. Sí, fue un proceso bien interesante, largo pero muy rico, que arrancó a fines del 2013 y año 2014, digamos en lo que fue un congreso programático del ZUNCA, donde allí se establece la necesidad de trabajar en una temática que no se la visualizaba demasiado desde el movimiento sindical. Entonces bueno, el ZUNCA en su plataforma programática integra este aspecto como un tema central a trabajar, se convocan a organizaciones sociales, a organizaciones que trabajaban con la problemática de la discapacidad, participaron más de 40, 50 organizaciones en la elaboración del proyecto, que luego se presenta en el año 2015 en la Cámara de Diputados, lo presentó Óscar Andrade en aquel momento, y bueno, se empezó a trabajar, llevó casi un año de trabajo en la Cámara de Diputados, donde bueno, participó PRONAIS, participó gente del Ministerio de Trabajo, participaron también cámaras empresariales que bueno, dieron su visión. Fue un proceso largo, pero entiendo que bastante intenso, muy rico para poner encima de la mesa una temática que bueno, estaba media invisibilizada, no estaba puesta encima de la mesa como correspondía. Finalmente ese proceso culmina con la votación por unanimidad en la Cámara de Diputados en octubre, esto es algo muy importante a destacar, porque bueno, si bien hubo algunas diferencias entre los partidos en la discusión, todas se lograron saldar, se hicieron incorporaciones que se habían solicitado, y bueno, esto motivó que se votara de la manera que se votó, como les decía, por unanimidad. Contanos algo más sobre ese proceso en el que finalmente se logra la unanimidad de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles fueron algunas de las posturas? ¿A quién hubo que convencer para sacar adelante esta ley? Cuando hablás de cómo fueron las posiciones de las cámaras empresariales en un principio, ¿cuál fue el debate? Y bueno, el debate fue que algunos sectores empresariales veían como una imposición el hecho de que se les obligara a que esas empresas con más de 25 trabajadores, el 4% fuera destinado, una cuota, hacia personas con discapacidad. Entonces no se entendía muy bien el porqué, ¿no? ¿Por qué esa obligación? Más cuando en el Estado el cumplimiento con una ley similar es bastante, o deja mucho que desear. Pero más allá de eso, el debate estaba centrado en no meterse en la organización del trabajo. Es una cuestión conceptual más general. Pero rápidamente muchas cámaras empresariales vieron esto con buenos ojos y se sumaron a este proyecto y de hecho ya hay muchos ejemplos en el ámbito privado en donde a través del Consejo de Salario, Negociación Colectiva, se ha incluido el 4% de las vacantes, por ejemplo, en la rama de peajes que depende del Sindicato de la Construcción, también en algunas obras. Obviamente, dependiendo cada caso, la tarea que esa persona pueda desarrollar. Pero digo, se ha podido avanzar. Queda un núcleo, que es el núcleo más duro, es donde impacta más la ley. En Uruguay hay más de 200.000 empresas y más del 80%, incluso más cercano al 90%, tienen menos de 25 trabajadores, o sea que no lo va a estar afectando. Pero afecta sí a ese núcleo de grandes empresas, que digo afecta en realidad, los va a beneficiar también, porque hay que cambiar la visión en torno a que la persona con discapacidad no es que va a ir a una fábrica, a un supermercado o a donde fuera a mirar cómo se hacen las cosas. A cobrar un sueldo a cambio de nada. Va a aportar su conocimiento, va a desarrollarse, va a poner todas sus ganas y su entusiasmo a que la tarea se pueda desarrollar. Y casualmente son esas mismas cámaras empresariales que pusieron presiones, tanto en la etapa de votación de diputados como ahora en el Senado, son las mismas que luego en otras acciones hacen demagogia con la discapacidad, y hacen grandes eventos televisivos para aportar de manera solidaria, no sé qué. Un día en el año se sacan la foto, pero después en lo concreto se oponen a que este tipo de leyes puedan estar desarrollándose en nuestro país. Bien, con respecto un poco a esta población, digamos que va a ser la beneficia de la ley, ¿podrías contar un poco cuál es la situación laboral de las personas con discapacidad en Uruguay? La situación de las personas, primero que tenemos 500.000 personas en Uruguay con discapacidad, es una cifra muy importante, muy alta, en términos porcentuales similar a la población mundial, con respecto a cualquier país, pero tiene la particularidad que el 80% de las personas con discapacidad que buscan empleo no consiguen empleo, o sea, están desocupadas. Y cualquiera se da cuenta que, bueno, en el resto de la sociedad, en las personas que no tienen discapacidad, el porcentaje es muchísimo menor, o sea, no llega al 10%. Pero además plantea otra problemática que debe estar encima de la mesa, que es que el 50% de las personas con discapacidad viven en la pobreza. O sea, esto es un dato también fuerte y está vinculado necesariamente a que son personas que, bueno, la sociedad no genera, no construye alternativas para que esa persona pueda desenvolverse, pueda trabajar, pueda estudiar, pueda movilizarse de acuerdo a esas posibilidades, pero también a las posibilidades que la propia sociedad construye. Entonces, acá hay un problema bien de fondo. En la encuesta continua de hogares, una parte de los resultados, los hogares más complejos en cuanto a la pobreza, a la indigencia, tienen una población altísima de personas con discapacidad. O sea, esto no es casual. Obvio. La población con discapacidad vive en situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, y por lo tanto, estas alternativas de trabajo, estas alternativas de inclusión laboral, pueden ser una forma concreta de ayudar a que estas personas no estén en estas condiciones. Y contanos algo más sobre el contenido de la ley, Gerardo, porque vos decís, bueno, se establece ese cupo para las empresas grandes o medianas para arriba, más de 25 trabajadores, pero ¿cómo va a ser posible fiscalizar ese cumplimiento? ¿Qué instrumentos prevé la ley para ello? ¿Se va a generar, va a ser en el ámbito de la negociación colectiva, va a ser las instituciones que ya existen, dirección de trabajo, del Ministerio de Seguridad Social, de Trabajo y Seguridad Social, ¿cómo va a ser el andamiaje para hacer andar esta ley? Sí. Lo primero es que habría una etapa de puesta en conocimiento de esta ley, en donde, bueno, se va a trabajar con la población, con discapacidad, con la población en su totalidad, y también con las empresas, ¿no? O sea, que conozcan la ley. Luego, se estará conformando una especie de comisión honoraria, que ya existe una que trabaja la temática de la discapacidad, pero esta es específica para el seguimiento y el control del cumplimiento de la ley, donde estará el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, organizaciones sociales que trabajan, y personas con discapacidad, intendencias, en fin, distintos espacios que estén articulando y dando un seguimiento al cumplimiento de esta ley. O sea, en un cruzamiento de datos, no sería tan difícil darse cuenta cuando hay una vacante y cuando estas personas deberían ser incluidas, porque es para todos los nuevos ingresos. Claro, es para los nuevos ingresos. La empresa no tiene el compromiso de que en su plantilla total de trabajadores haya un 4% de personas con discapacidad. Exacto. Eso no, es en los nuevos ingresos. Es para los nuevos ingresos. A partir de que la ley entra en vigencia. Claro, a partir de que la ley entra en vigencia, para los nuevos ingresos, que se puedan dar por distintas circunstancias, debe contemplarse ese caso. O sea, pero el cálculo, de acuerdo a lo que se votó en diputados, es sobre la plantilla total. O sea, no es sobre los cupos libres que quedan. O sea, hacemos... No, porque si no tardaríamos 200 años en llegar a... No, no, si no es imposible. Hoy en el Estado está sobre las vacantes. Pero bueno, el Estado tiene una dimensión distinta. Emplea miles de personas. Bien, y con respecto un poco a este control, ¿no? Porque tú hace un rato nos decías que el cumplimiento de la cuota por parte del Estado deja un poco que desear, en realidad, y no es efectivo. ¿Te parece que esta ley va a mejorar también de cara al sector público, digamos, el cumplimiento del cupo? Yo creo que sí, porque va a jalonar. Si somos capaces de instalarlo como un problema social, como un problema que tenemos que resolver, todos los que estamos acá y todos los que están afuera y los que nos están escuchando. O sea, no puede pasar que, bueno, en el Estado, en el año 2016, del 4% solo entró el 0,66% de personas con discapacidad. Y organismos donde no entró ninguno, digamos, organismos que han cumplido cero con la cuota. O sea, cero. Solo dos organismos cumplieron en su totalidad, que fue el Poder Legislativo y el Ministerio de Vivienda. O sea, en el año 2016. O sea, todo el resto, por más que cumplió, o sea, que hizo llamados y que incluyó personas con discapacidad, no llegó al 4%. O sea, esto es algo que nos tiene que interpelar realmente a todos. Y ojalá esta discusión, que se está dando ahora con la recolección de firmas nuevamente, con la puesta en escena de la ley, ayude a instalar la temática. O sea, pues no tiene que ser una obligación. O sea, no queda otra que establecer la obligación, porque lamentablemente la sociedad de por sí no incluye. Bueno, es la lógica de las cuotas en todo sentido. Como las cuotas de género, como las cuotas para afrodescendientes. Pero en realidad tendría que ser algo que nos naciera todo, ¿no? Que no tuviéramos que explicar demasiado por qué una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier persona que no tenga discapacidad. Y que tiene, por lo tanto, el derecho a acceso a la vivienda digna, el derecho al trabajo, el derecho a una educación, el derecho a la recreación, a la cultura. En fin, a un conjunto de componentes que también este proyecto de ley nos tiene que ayudar a pensar y a resolver. El proyecto, lo que mencionábamos, ¿no? Cuenta con media sanción en Cámara de Diputados desde octubre del año pasado. ¿Por qué estamos a agosto, casi un año, de esa media sanción y todavía no se ha tratado? Es una muy buena pregunta. Porque han existido espacios informales de tratamiento entre la bancada de senadores y diputados con participación del Ministerio de Trabajo. Yo creo que la principal razón es que había un apriete de cámaras empresariales que, no todas, pero sí de un sector importante, las cámaras empresariales, que se oponen a este proyecto de ley. O sea, es así de sencillo. Y han encontrado eco en algunos lugares. También hay que señalar algo. Si no hubiesen existido dudas, que pueden ser, a ver, entendibles algunas de las dudas y pueden estar sometidas a la discusión. Ahora, pensamos que hay que avanzar por un camino, que es el que trazó el proyecto de ley, que se le pueden hacer modificaciones, pero no atacarlo sustancial. Creo que esa tiene que ser la señal. Nosotros esperamos que este proceso de recolección de firmas, que, bueno, se pretende llegar a unas 500.000 firmas, en un corto plazo, bueno, ayude a mover estructuras, en este caso legislativas, para cumplir con el objetivo que todos tenemos. O sea, yo creo que los senadores y las senadoras están de acuerdo en general, pero, bueno, alguna posición del Poder Ejecutivo ha colocado un parate en cuanto al desarrollo puntual del proyecto. De todos modos, cuando hablas de ese posible apriete de cámaras que, bueno, que en su interés privado no quieran avanzar hacia la aprobación de esta ley, ¿cómo pensás que eso está resonando en la bancada Frente Amplista? O sea, ¿ustedes han tenido reuniones, particularmente dentro de la bancada del Frente Amplio, para trabajar sobre este proyecto de ley? Sí, o sea, no de todas las bancadas, sino de los compañeros que integramos la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados y de Senadores. Allí estuvimos varias veces reunidos. Y, bueno, hoy la pelota, yo diría que está del lado del Poder Ejecutivo. ¿Pero por qué está del lado del Poder Ejecutivo? Si está en el Senado. Y porque, a ver, esto es una cuestión conceptual de cada uno de los compañeros. Yo no voy a hablar por el resto, voy a hablar de lo que pienso yo. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo pueda llegar a tener planteamientos con este proyecto o con otro. Ahora, también entiendo que el Poder Legislativo es un poder independiente y que tiene que legislar, por más que haya un ministerio que esté en contra. ¿Quién está en contra? ¿El Ministerio de Trabajo está en contra? El Ministerio de Trabajo ha planteado reparos. ¿Pero ha planteado reparos con este texto o ha planteado reparos en realidad con la sustancial? No, no, con este texto. Hizo modificaciones que las incorporamos en un trabajo que se fueron, digo, que eran incorporaciones razonables, o sea, que mejoraban el texto. Pero después hay un punto que ya no sabemos bien cuál es el planteamiento que hace el Ministerio de Trabajo. Y que, bueno, nosotros esperamos se pueda resolver. Y nosotros no lo resolvemos en una mesa de boliche conversando entre compañeros. Eso es una parte, pero también generando las condiciones a nivel social en la calle con movilización. Y por eso la apuesta a que se puedan conseguir las 500.000 firmas. O sea, porque esto no es un pacto entre caballeros o damas, ¿no? Esto es un pacto con la sociedad, ¿no? Y los que estamos en determinados espacios representamos determinadas ideas, determinados colectivos. Por lo menos eso es como pienso yo. Y sé que hay varios compañeros también y compañeras que piensan de esa misma manera. ¿A dónde o cómo podemos firmar? ¿En qué lugares o en qué instancias, digamos, están generándose? Bueno, sí. Acá cerquita está en el PINCHNT. Hay una mesita de votación. Van a lanzarse en estos días 11 puntos de votación más. Pero hay una forma sencilla de comunicarse que es a través del Facebook. Ley de Empleo para Personas con Discapacidad. Allí están los compañeros y compañeras casi que... Yo no te digo las 24 horas, pero por lo menos... Sí, sí. Hay una militancia fuerte en redes sociales. Tienes horas y media están allí conectados, bueno, compartiendo la información. Han enviado papeletas a todo el interior del país. A donde se solicita va a llegar la papeleta. Y bueno, se va a salir a la feria, se va a salir a los centros de concentración. Estaban viendo, bueno, el jueves, que juega Uruguay, de repente... Cerca del estadio. Están allí en el estadio, o sea, en las circunstancias del partido. O sea, van a haber varios lugares donde se puede acceder fácilmente a la firma. Bueno, y es fundamental también que los medios de comunicación se hable del tema. Para que también esto que vos contás, que bueno, que es un proceso de deliberación, de debate que se dio en el ámbito que tiene que ser. Que es en el Parlamento de la República. Que tuvo su sanción, que tuvo su discusión democrática y su sanción. Este, bueno, no quede obturado por cuestiones que quedan ahí como entre gallos y medianoche, ¿no? Digamos, como que, bueno, que se sepa de última... Si hay actores que están en contra de esto, que vayan a las comisiones correspondientes a hacer su planteo. Creo que, en definitiva, que todo el proceso sea más transparente, ¿no? Para que la ciudadanía esté enterada, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso es lo que nos debemos en varios proyectos, ¿no? Hoy podríamos poner acá dos o tres proyectos más que tienen que desenvolverse en contacto con la población. Tenemos la reforma a la caja militar. Arrancó con un impulso muy importante y, bueno, ahora está trancado de vuelta en el Senado. Entonces, bueno, la bancada del Frente Amplio, por lo menos en Diputados, vimos que era necesario que esto se impulse, ¿no? Por lo menos una gran parte de sectores estamos a favor de que esto se impulse. Es una necesidad. Y podría instalar por lo menos tres o cuatro proyectos más con esas características de fuerte impacto social, de colocar elementos de justicia en la sociedad, y al mismo tiempo enfrentar también sectores de poder, ¿no? Porque con un lado, con la ley de empleo, te enfrentás a sectores empresariales muy poderosos. Hay cursos también que dejan a la persona con discapacidad más estigmatizada todavía de lo que ya está. Y en el caso de la reforma a la caja militar también te enfrentás a sectores poderosos. No son cámaras empresariales, pero son fuerzas militares que, no todos, los militares están dentro de la misma tesitura, pero sí un cascarón duro todavía formado y que piensa con viejas recetas y viejos esquemas que, bueno, entienden esto como un avasallamiento de sus derechos. Acá una oyente nos planteó una pregunta también sobre la dinámica de la ley, que dice lo siguiente, dice, si hay empresas que requieren personal con niveles de tecnificación específicos, no sé, me imagino tal vez un bufet de abogados, un bufet de arquitectos, alguien que trabaje con ciertos profesionales, y no hubiese personas con discapacidad para cubrir esa cuota, ¿cómo se hace? ¿Cómo se prevé alguna forma, alguna válvula de escape, alguna manera? Sí, 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 o sea, obviamente que esas actuaciones puntuales deberán quedar para lo que sea una futura reglamentación. Claro, claro, claro. O sea, la idea no es establecer una rigidez que haga hacer retroceder el desarrollo de una empresa, ¿no? No es la idea. Pero sí la idea es que en lo previo puedan existir formas de capacitación para las personas con discapacidad a los efectos de que puedan realmente incluirse al espacio laboral sin mayor dificultad. De hecho, hace pocos días se firmó a través del INEFOB y el MIGES un convenio para capacitar a personas con discapacidad en distintas ramas laborales, ¿no? Está bien. Entonces queda también hecha la invitación para participar de esta campaña de recolección de firmas para que se acerquen a firmar a los lugares que están disponibles y sobre todo, bueno, para que también lo vean a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, que se mueve bastante el tema y ahí pueden pedir para firmar. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar.